La pregunta es por qué tardó 10 años, y la respuesta es muy clara. Néstor Kirchner encargó al personaje más oscuro de todos los gobiernos, que es Estiuso, Jaime Estiuso, el control de la causa AMIA y creó la Fiscalía Especial a cargo de Nisman. De modo tal que lo que no se hizo en 10 años, se pretende hacer ahora, pero transfiriendo la misma SIDE. En la misma, para aclarar y transparentar con la señora diputada preopinante, también el señor Horacio Jiménez constituyó la sociedad cofemicia ligada a la mafia de los medicamentos. Boletín oficial del 6 del 7 del 2009. Constitución, Néstor Ricardo Vázquez, Aldo Rubén Piñanelli y Jorge Gustavo Piva y Enrique Alfredo Dratma. Para transparentar. Toda esta gente de inteligencia no tiene patrón, son multimillonarios, están en el narcotráfico, están en todos los negocios, y el día que sopla el viento para otro lado, van a ser como los jueces federales de ustedes. Esta actual agencia de seguridad de Le Parc, o tiene relación con Berni, o tiene relación con Milani, porque forman parte de la inteligencia militar. Y me dicen que no fue un asesinato. ¿Saben por qué no pueden mostrar las entradas y salidas? Porque hay un ministro que entró y salió y que no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el quinto primero, pero no con esto. Y ustedes todos lo saben. Entonces, si queremos transparentar, eliminemos. Pero no le demos más poder a Milani, y no le demos más poder a Pocino. Porque entonces, cuanto peor mejor. Nada más, señor presidente.